Música Deme un minuto porque yo necesito autorización para eso Tenemos una situación acá Una de las reclusas necesita atención médica de inmediato Cambio Es lo peor porque cuando tú eres madre, ya No eres amante, no eres mujer, no eres más nada, eres madre Eres madre y ya y no eres más ¿No? Sí, sí ¿Tienes tatuajes? ¿Dónde los tienes? Muestra, mamá Estatura 1, 72 71 71 ¡Ah! Mira cuánto se va todo Uy, pobrecito Yo te he hecho unos masajes muy buenos ¿Ah, sí? ¿Qué rico eso? Párate un besito Y es usted donde aprendió a hacer masajes ¿En la India? Pero es que esas calles están cerradas por las averías que hay Ahí no Voy a ir llamando a la policía Bueno, sí, llame, pero hay que calmarse porque todos estamos muy nerviosos, tía, ¿sí? Ay, primita, ahí sí que me la pones difícil A ver, te explico Yo no le pido dinero a mi marido ni para mí misma No, pero ¿para qué va a gastar un dinero en una operación que usted no necesita? Debería gastar esos 20 millones de pesos en una carrera universitaria, en eso ¿Por qué no te quedes en mi casa? Digo, si se lo interrumpes con tus cosas Lo que deberías es prenderle una vela a los santos Y eso es lo que deberías, ¿eh? ¡Mamá! ¡Vale! ¡Está a puerta! ¿Qué te ríes? ¿Y la plata? ¿La plata la tienes que tener tú? Yo ya te pagué también Santiago, ¿me estás hablando en serio? ¡Escupado! Estoy ocupada aquí con clientes, pero ahorita ¡Escupado! Gracias por ver el video.